Música Hola Platonitos, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de Masiparty Y Platonitos, encontramos aquí por fin de vuelta En este super minijuego, estamos aquí En The Aztec, en el mapa de Pirates Harbor Y bueno, como os prometí, ya son un par de videos Y voy a volver a traer muchísimas series que antes Subía en el canal, una de ellas es Masiparty También os voy a traer otros videos diversos Que seguro que van a molar un montón, primero estamos aquí En Masiparty, en The Aztec, ¿vale? Este minijuego consiste en que tenemos que huir De los malotes, porque, ¿vale? Si no, nos infectan Y perdemos la partida, ¿vale? Es como que el que quede vivo al final, pues gana la partida Y tenemos que ir lo que es evitando A todo el mundo para que no nos maten Y así conseguir ganar este minijuego ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, abajo en los comentarios Me lo podéis dejar que minijuegos queréis que traigan En el siguiente Masiparty, pues hoy os traeré una selección De quizás lo que más me molan con diferencia Hola señor, ¿qué tal? Cuidado, cuidado Que me quiero hacer el wombo para tirarme para afuera A ver si te voy a tirar yo a ti, a ver si te voy a tirar yo a ti A ver si te voy a tirar yo a ti, venga, a volar Venga, adiós compañeros, ¿eh? Lo siento señor, yo me voy por aquí Para arriba, vale, con cuidado, ¿vale? Porque No es que yo pueda, por así decirlo Tirar a todo el mundo al agua o que todo el mundo Me pueda tirar al agua, ¿vale? Todo depende de si tenemos el kit Del traidor, ¿vale? Que es este kit de aquí que me da Un hacha de hierro y con esta hacha, pues podemos Empujar a todos los compañeros jugadores Que están vivos aún, ¿vale? Por eso Pues he podido matar a ese hombre, porque si no, no habría Ha sido posible, vale, hola señor, ¿qué tal? Vale, con cuidado, vámonos, vámonos, primo, que vienen Que vienen, que vienen los señores Que vienen los señores, vale, vale, vale Nos vamos por acá, nos vamos por acá, vale, con cuidado, ¿eh? Con cuidado que se puede liar, con cuidado que se puede liar Que vamos cuatro personas vivas, ¿vale? Señor Un non-hack usage, tienes que Ayudarme, que vienen los malotes Corre, primo, corre, 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 corre Tenemos que pirarnos, tenemos que pirarnos por aquí, ¿eh? Esta parte nunca la he hecho, así que no sé, vale Han matado al otro, han ido por el otro, lo siento Compañeros, vale, yo me piro, vale, ya llegamos Al podio, ya llegamos al podio Mami, ha sido mucho tiempo que no jugaba a este minijuego, tío Y me lo estáis pasando pipa, por cierto Recuerdo que a partir de hoy, ¿vale? Ya tenéis dos vídeos diarios, así que seguramente Unas horitas más tarde, ¿vale? Si estáis viendo el vídeo según se subió Pues tendréis otro vídeo diferente Que seguramente sea el comienzo de la serie De ritos de Skyward, así que ¿a qué estáis esperando? Para empezar ahí a ver todos los vídeos Dejad dejar un likecito, porque ahora, pues ya me voy a esforzar Más en el canal, vamos a intentar retomarlo Todo y hacer algo muy épico Vale, vale, ¡no, no, no! What the fuck ¿Y este dónde salió? ¡Meee! ¡Vamos! Me lo llevo por acá Me lo llevo por allá, venga hasta luego Pringao, vale, 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 quedamos tres todavía ¿Dónde está todo el mundo aquí? ¿Dónde están todos, Mike? Vale, vale, ahora, atentos, eh Atentos porque vengo por aquí, les hago el regatito Vale, perfecto, venga hasta luego Me encanta este minijuego Tío, es que, ¿cómo no me va a encantar Este minijuego? Si es que consiste en trolear A la gente, tío, mira, mira, venga Venga, adiós, no, me ha convertido En malo, tío, ¿por qué? ¿Por qué? Esto es lo único que no me gusta Del minijuego, o sea, ahora sí, porque sí Sin haberme muerto, ¿vale? Como no se ha muerto nadie Lo que ocurre es que Selecciona a alguien random Y lo convierte en persona mala Para que se acabe la partida De una vez por todas Con lo cual, pues me he convertido en malote Madre mía, qué injusticia, tío Madre mía, qué injusticia Pues nada, platritos Hasta aquí llegó este primer minijuego Nomás ahora en la segunda partida Qué pena, tío Porque me lo estaba pasando Pipa, no Pipísima, chaval Pues nada, yo creo que ha llegado El tiempo de jugar un poquito de pipi Y es por eso que nos encontramos ahora aquí en MicroBattle Hacía un montonazo de tiempo No sé cuántos meses puede ser Desde que fue la última vez que jugué a este minijuego, ¿vale? Para que no sepa Una especie de mini duelo por equipo Somos equipos de cuatro personas Con diferentes kits Yo tengo el kit normal Que nos da un poquito de What, what the fuck What the fuck Ya hay un hacker, tío Aquí, si no hay hacker en MicroBattle No es MicroBattle, ¿vale? Equipo azul A ver, estamos jugando un poco a los hardcore, ¿vale? Yo voy a intentar pegarme a mis compañeros Porque mejor todos juntos que separados, la verdad Vale, aquí estamos Vamos a intentar reventar a este señor del equipo amarillo Vale, muérase usted Perfecto Nuestro compañero sigue con vida Aquí hay un señor del equipo verde Venga, señor del equipo verde Ahí está, muérase usted El hacker creo que sigue vivo Creo que es ese, sí What the fuck What the fuck, tío What the fuck Lucky Lucky What the fuck Lo han quiqueado del server Mami, me estoy buggeando Lo han quiqueado del server, tío No sé por qué Me está como medio buggeando Y a lo mejor me voy a caer En lava O yo que sé No sé por qué Me estoy buggeando un huevo Pero bueno Nuestro equipo está completamente entero ¿Vale? Somos los cuatro contra ellos dos Yo creo que esto está más que hecho Esto es un chichi seguro 100% Ahí con código de descuento Hacker ¿Quién es hacker? O sea, aquí no hay ningún hacker, tío Vale Con cuidado, ¿eh? Porque es que ya veis que una flecha me revienta el culito Y esto con el paso del tipo, ¿vale? Se va a ir quitando O sea, el mapa se va a ir siendo más pequeño Y estos van a tener que salirse de la zona donde están Toma, tiraco Y lo mato GG Con lo cual hemos ganado aquí el micro battle Ahora toca otro minijuego más Es Massy Party Que esto es un non-stop Bueno, ha llegado la hora de jugar un poco de pipi Ya en plan serio Nos encontramos aquí En uno en la recamera One in the Skiver Tengo el kit Que me permite hacer súper saltillos Vale, con cuidado Señor Vale, perfecto Primera kit de la partida Cuidado porque últimamente en Mindplay No juega ni el tato, ¿vale? Y eso se viene debido a que Todo el mundo hackea O sea, tal cual Todo el mundo está hackeando Y claro, pues aquí no hay quien juegue una partida What the fuck Este tiene una pala de diamante, loco Tenía una pala de diamante Vale, vale Llevamos ya dos kills Eso está yendo bastante, bastante bien Cuidado con aquel hombre Vale, ahí está Otra kill para Massy Vale Oh, ese me lo ha liado Vale, vale, con cuidado Oh, vale, vale Este tiene unas partículas un poco extrañas No sé si es un kit O no sé a qué se debe Me ha rebotado ahí la flecha Vale, no me ha tratado a nadie Cuidado Vale, me acaban de disparar No pasa nada Recuerdo que aquí va a ganar la partida El primero que llegue a 20 kills Con lo cual, pues mira Podemos estar ahí muy atentos Vale, perfecto Súper kit con el arco Me llevo por acá Ahora vengo por aquí Oh, es que le rebota la flecha, tío Vale, 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 vale Perfecto Vale, con cuidado Con cuidado Ah, tío No me dio la kill Pensaba que sí me la había dado, eh Vale, con cuidado Uy, casi lo mato Vale, vale Con cuidado Con cuidado Con cuidado Perfecto Kill para Massy Vale, ahí vamos, señor Muérase usted Vale, vamos ya seis Cuidado que aquí delante hay otro Venga Adiós, compañero Perfecto Vale, por detrás No me sigue nadie Por detrás, sí No viene nadie Vale Vamos a ver, con cuidado Ay, casi lo mato Casi lo mato Vale, vale Oh, me han disparado por detrás Bueno, no pasa nada Madre mía El primero ya lleva diez kills Con lo cual tenemos que estar muy atentos Pero, ¿por qué? No entiendo por qué me rebota O sea, yo creo que este tío Es como medio inmortal, ¿sabes? Vamos, una kill gratis Perfecto Tengo dos flechas Vamos a ver, señor Ahí está Muérase usted Vale, perfecto Aquí delante hay otro Muérase Perfecto Vale, ya vamos ya a once Ojo que remontamos, eh Ojo que remontamos Vale, me bajo por aquí Vale, con cuidado A ver, por detrás Aquí salseo Hola Vale Ahí está Muérase usted Perfecto Vale Con cuidado Con cuidado Vale, perfecto Se murió Madre mía Ese hombre tiene un kill muy troll, eh Vale, llevo trece Llevo trece ya Vamos ahí Uy, casi lo mató Vale, oh, oh, vale, vale Me revienta Oh, lo han matado Lo han matado con el arco Vale, vale Este de aquí va a tener otro hit más Vale, a ver si Ay, lol Ese ni siquiera se ha movido Me ha disparado, tío What the fuck Vale, se murió Llevamos catorce Y el primero quince, eh Podemos, podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Vale, vale Voy a intentar acercarme A ver la señora A ver la señora Perfecto Tiraco en tu face Vale, otro tiraco Vale Uy Hay que matar a este Hay que matar a este Vale, vale, vale Oh, 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 oh LOL Llevo diecisiete Vamos compañero Que gano, eh Que gano la partida Que gano la partida Vale, perfecto Vale, a ver con cuidado No, no Ahí no voy a disparar No me la voy a jugar No me la voy a jugar Hola señor, ¿qué tal? Vale, llevo diecinueve Y último ¡Pumba! Gigi Ahí está la victoria de más cien Uno en la recámara Madre mía Que partida sea muy buena señores Gigi, Gigi Después de ver al Masi Pro Arco Ahí en One in the Quiver Ahora toca ver al Masi Pro Parkour En Dragon Escape ¿Vale? Este minijuego consiste en que tenemos que hacer El parkour todo rabio Porque detrás nuestro viene un super dragón Que va a intentar quitarnos todos los bloques que hay por el mapa Y por ende nos va a tirar a tomar por saco Con lo cual tenemos que intentarse el parkour muy rápido Sin cometer muchos fallos Porque si no Eso Va a llegar el dragón Nos va a quitar el suelo Y vamos a caer eliminados ¿Vale? Si llegamos al final del mapa también Pues terminaremos Y ganaremos el minijuego Pero si también Mueren todos Y nosotros llegamos Lo más lejos posible Pues ganaremos Aunque no hayamos completado Dicho mapa Vale, con cuidado Porque es que ese hombre ahí va A otro nivel Chaval, madre mía Ese va a ganar, eh O sea, fuera de una mano Bueno Y va a ganar Se acaba de caer solo Se acaba de caer solo Ha pringado Vale, perfecto Vamos ahora mismo en cabeza Vale, con cuidado Con cuidado Vale ¡No, no, no! ¡No! 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 Bueno, vosotros no habéis visto nada de nada ¿Vale? Estamos aquí otra vez en Dragon Escape Madre mía, tío Es que me río por el tío que se cae Y luego me resbalo yo O sea, es que Eso es el karma, señores Bueno, vamos a intentar ahora sí Pasar de ese punto Nos encontramos en el mismo mapa de antes Y por ende Ahora debemos hacer bien esa parte Porque es que Es que madre mía Me resbalé, tío Fue súper raro Fue plan Como en los dibujos animados Igualito Vale, ahora sí Vamos en cabeza Vamos a intentar Hacerlo todo de una tirada O sea, me refiero a no estar parado Por ejemplo, aquí cuando me cagué Antes que dije Madre mía, que ese salto no lo hago Ahora sí lo hacemos de pasada Vale, sin frenarnos Ni un mísero momento Vale, vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Cuidado, cuidado compañero Vale, perfecto Ahora cogemos este sitio Y cuidado Porque aquí es donde nos caímos antes Vale, perfecto Ahí está Ahora sí Frenamos bien Saltamos Vale, cuidado con este salto Que es chungo Perfecto Ahora pasamos por Acua Y ya soltamos tres personas vivas Y si no me equivoco Yo voy en cabeza Vale, que puede ser Que ahora llega uno Y más adelante Pues sí, pero oye Yo me la juego aquí A los hardcore Vale Un poquito de escalera Perfecto Vale, con cuidado Con cuidado Vale, ahí vamos Dios, a esta parte nunca había llegado en el mapa Vale, con cuidado Ahí está Perfecto No, no What? 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 What the fuck? What the fuck? Qué cojones acaba de pasar ahí, tío Madre mía Me van a adelantar Me van a adelantar No pasen de ese lado Venga, hasta luego, señora Me ha adelantado Me ha adelantado Pero si llega el mismo bloque que yo Madre mía Madre mía Queda ahí Ese señor Ese señor La lía Venga, hasta luego, pringao Y bueno, ha quedado ese Porque ha llegado al final Pero es que hemos alcanzado el mismo punto Los tres, tío Así que bueno De verdad, platanito Espero que tengas muchísimo Este nuevo vídeo de Masiparty Dejar ahí un likecito Si vamos a 3000 Traeréis la siguiente parte Y nada Pues nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós Uuuu